... Esta mañana se ha conocido la decisión del presidente de Ecuador de invocar un texto constitucional de este país que permite a los poderes ejecutivos y legislativos disolverse unos a otros en un plazo de seis meses convocar elecciones nuevas. Lo ha hecho respecto al Congreso Nacional, con lo cual tanto el presidente como los actuales legisladores cesarían sus cargos y hay nuevas elecciones anticipadas en Ecuador. Eso surge después que por denuncias de corrupción el Congreso de Ecuador llevara desde el día de ayer a un juicio político al presidente. Parece que el presidente vio que eso no le va a convenir y decidió invocar una cláusula de muerte cruzada por la cual desintegra prácticamente el Congreso ecuatoriano que ahora está rodeado de policías y militares policías y militares que han dicho públicamente que apoyan esa decisión, que es un paso legal el de la muerte cruzada. No así, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa que dijo que no es legal pero que entiende que será una forma de salir tanto del presidente como de los legisladores algunos de los cuales él dice que son de alquiler del actual mandatario ecuatoriano. Vamos a ver el momento en que el presidente de Ecuador habla de su país. Siempre es importante echar un vistazo a lo que ocurre en otros países. Eso es esta mañana y es una tendencia. La prensa internacional está mirando lo que pasa en ese país y siempre es una oportunidad de aprender de cómo se ríen otros sistemas en este caso Ecuador. Ecuatorianos, ecuatorianas el Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad convencido de que ser presidente de la república es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tienen trampado al Ecuador escuchando a ustedes a los mandantes a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas ciudadanos ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar resolver los problemas de las familias ecuatorianas enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno de la democracia y del Estado. desde el inicio de mi gestión en cuatro ocasiones un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido en junio del 2022 cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19 sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la asamblea nacional intentara la destitución del presidente de la república bajo el argumento de conmoción interna la protesta violenta y la asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad como no les alcanzaron los votos para destituirme procuraron que el consejo nacional electoral les entregara los formularios para recoger firmas porque al entender de estos sectores políticos yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años en apenas doce meses este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el ejecutivo las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas otros proyectos como la ley de recursos hídricos aprovecho este momento y vamos a dejar en pantalla la imagen del presidente más adelante seguimos y ahora él va a hablar de lo que él considera sus triunfos para decirles que el presidente de Ecuador Guillermo Lazo es un presidente que llegó cercano a los sectores económicos de poder reconocido como banquero participando en actividades más bien productivas pues decide optar por la presidencia se considera el primer presidente vinculado a la derecha en Ecuador después de varios gobiernos más de 15 años de gobiernos vinculados a la izquierda ha enfrentado diversas protestas ha enfrentado diversas protestas el presidente pueden dejarlo corriendo ha enfrentado diversas protestas y finalmente el congreso nacional que es un congreso que él considera como débil le convocó lo emplazó para un juicio político esa jornada comenzaba ayer y todos los diarios del mundo decían bueno un presidente ecuatoriano por primera vez va a un juicio político ustedes bueno aquí que se ha hablado en estos días de juicio político no un presidente sino los miembros de la cámara de cuentas saben la relevancia que tiene ese paso entonces la decisión que él tomó en el día de hoy es disolver el congreso mediante una figura que está presente en la norma constitucional disuelve el congreso y se dan elecciones anticipadas elecciones anticipadas para elegir congresista y para elegir presidente de modo que él también sale y se evita de ese modo el juicio político yo creo que eso resume mucho la decisión del actual mandatario de Ecuador Guillermo Lazo que nos recuerda un poco lo que pasó con la disolución del congreso que hizo el presidente de Perú que fue una medida parecida solo que en Perú terminó trágicamente por eso es que hay que mirar con mucha atención lo que pasa en Ecuador en estos momentos vamos a ir a la pausa poniéndonos al día con esto que ahora es el titular digamos en América Latina comenzamos nuestro programa de hoy y regresamos de una vez tenemos cámara de cuentas queremos contarles algo de la cámara de cuentas o de cuentos como usted quiera llamarle de todas maneras como que pega ¿cierto? de vuelta de una vez un saludo un saludo un saludo